Se ha lanzado la nueva versión de la distro especializada en seguridad, estoy hablando de Kali Linux 2019.3 y estas son sus novedades, vamonos con esa intro y comencemos Encienda el cubo Pues muy buenas y como siempre seamos bienvenidos a un nuevo video Si, ya de regreso nuevamente, si lo sigo diciendo, pero es que ya extrañaba hacer nuevamente videos Ya saben la censura de YouTube, finalmente ganamos la apelación Era un total strike injusto, pero ya la ganamos y estamos de vuelta Obviamente estaré censurando algunas palabras porque ya saben, al día de hoy sigo teniendo traumas ¡Al día de hoy sigue con traumas! Pero antes de iniciar con saber cuáles son las novedades de Kali Linux 2019.3 Recuerda suscribirte a mi canal secundario porque ahí estoy subiendo blogs informáticos Más temas de informática, gaming, noticias de gaming Un mundo más amplio en la rama de la informática Y sus derivados, recuerda suscribirte a mi canal secundario Si, le faltan vistas, le faltan vistas si es que hay que suscribirse Ahí darle con todo mucho al apoyo Y es que ya tu sabes como es esto ¡Quiero visitas chingada madre! Pero ya centrándonos al tema, se ha anunciado el lanzamiento de Kali Linux 2019.3 La nueva versión de esta popular distro especializada en auditoría y seguridad informática Solo acta para profesionales o apasionados por la materia en la rama de seguridad informática Si, YouTube, no me censures este video por favor, hijo de la... Kali Linux 2019.3 es asimismo la tercera actualización de mantenimiento en la versión actual Y está dirigida únicamente a nuevas instalaciones Quienes ya lo tuvieron instalada y hayan actualizado el sistema No deben hacer nada más porque ya tiene todo lo nuevo Básicamente, parches de seguridad Varias actualizaciones en los paquetes de distribución Y lo más destacado en el kernel de Linux 5.2.9 Sin embargo, más allá de la imagen de la instalación que se ve propiamente muy épica Kali Linux presenta novedades como proyecto Incluyendo una réplica del repositorio de CDN de Clubfart Con alternativas a las comunidades existentes Una página status a la cual puedes acudir en caso de problemas Con alguno de los servicios de... Esta palabra ya se censuró por YouTube O una colección de scripts de ayuda para mejorar la accesibilidad De las herramientas de distribución Con esta nueva versión llega también actualizaciones e imágenes ARM Que ganan soporte para los Pin & Box Y mejoran el Raspberry Pi y las NetHunter Una edición específica con compatibilidad con diferentes terminales móviles El GV20 International Edition Nexus 5X, Nexus 10 y el OnePlus 7 con una nueva edición Otra novedad a destacar de Kali Linux 2019.3 Pues es el estreno de una imagen oficial en formato contenedor LXD Que se suma a opciones que ya estaban disponibles Bueno, se agradece de todas maneras Incluyendo las ediciones principales de escritorio con XFC Y otras como XD, Plasma, Mate, LXD o imágenes para VMware y VirtualBox Hay que dar un dato curioso porque Kali Linux se renovó por entero totalmente Toda la interfaz y alguna de las características En 2015 dejando atrás el nombre de Backtrack Linux Y adoptando Debian Texting con base para pasar a funcionar Bajo el modelo Rolling Rollets Es decir, liberación continua, actualización rodante, actualización continua Se refiere a un sistema de software en el cual es constante el desarrollo Y bueno, basado en el estándar de liberación en versiones de software Y bueno, ya pasó ahí a la historia del de 2015 Ya se sigue manteniendo actualizado Ya lo vemos con la nueva interfaz Su nueva imagen de presentación que se ve muy shipperiguan Y se ve muy sensacional Y es que así lo vemos Déjame acá abajo en los comentarios Si quieres que realicemos una instalación a profundidad Sobre Kali Linux 2019.3 Lo abordaremos, claro que sí Todo con fines controlados para que papá YouTube no se sienta Ahí déjenmelo acá abajo en los comentarios Recuerda que también los enlaces para obtener esta nueva versión También te los voy a estar dejando acá abajo en la descripción Y nada, pues ya saben, yo con esta me despido Recuerdan suscribirse al canal secundario Master in Game Lo sigo diciendo Hay que suscribirse ahí para darle con todo las views Y darle con todo a esos videos que van a estar Que están ya épicos de por sí Así es que suscríbete a ese canal secundario Recuerda también suscribirte a este canal principal Y compartir los videos Nos vemos como siempre Hasta en un próximo video Master Tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!